¿Qué onda amigos suscriptores de mi canal de YouTube? Está con ustedes su amigo Alfonso y pues volvemos a subir videos. Estamos a 14 de marzo del 2020 y pues amigos tenemos muchas cosas, muchos pendientes ya que pues en estos últimos meses me la llevamos viajando y pues no había tenido tiempo para actualizarle y para darle pues las nuevas noticias o para darle las actualizaciones de los productos que tenemos, pero pues sí, de una vez lo hacemos. Pues lo primero que siento yo que tenemos que actualizarnos aquí o darla a conocer son las nuevas R-SIM, ya que pues algunos de ustedes han estado batallando con las R-SIM o han comprado algunas R-SIM y no la han funcionado. Y pues quiero enseñarles primero que nada estas son las nuevas R-SIM que están funcionando en automático. Y sí, pues últimamente ya ven en diciembre, en octubre, noviembre del año pasado, 2019, pues hubo muchos problemas con las R-SIM. Entonces ahorita se acaba de perfeccionar este nuevo método de desbloqueo por R-SIM y están otra vez súper estables, están 100% funcionando y aquí se lo voy a mostrar. Como pueden ver aquí tengo un iPhone de la compañía Sprint, que es una de las más complicadas para desbloquear. Entonces aquí les vamos a hacer una prueba para que vean cómo es que funcionan estas nuevas R-SIM. Esta es compañía Sprint y aquí lo vamos a ver con su chip. Como podemos ver aquí, el chip que tiene instalado es de la compañía Sprint. Ahí vamos a enfocar el chip para que lo puedan ver. Y ahí está Sprint. Es de la compañía Sprint. Al momento de ingresar este chip a nuestro teléfono, pues podemos ver que está sin servicio ya que estamos en México y esta compañía es de Estados Unidos. Pero aquí está ese teléfono como muestra. Vamos a quitar nuestra chip de Sprint. Aquí la vamos a poner y le vamos a ingresar una chip, una SIM card de la compañía Telcel. En este caso, que es con quien queremos activar este teléfono. Entonces lo único que vamos a hacer es ponerle esta chip de Telcel y podemos ver que este teléfono está bloqueado con el operador Sprint. Entonces, como podemos ver aquí, otra cosa muy importante que tienen que hacer ustedes si es que compran este CR-SIM o quieren desbloquear su teléfono por esta CR-SIM, es actualizar a la versión más nueva. Como podemos ver aquí, nuestro teléfono dice que esta actualización del software terminada es la versión 13.3.1. Entonces, si ustedes quieren actualizar, lo pueden hacer antes de que reciban la R-SIM. Lo que pueden hacer mientras reciben la R-SIM es actualizar su teléfono a última versión para que ya les quede actualizado. Y pues aquí vamos a tratar de activarlo. Como pueden ver, nomás le puse el chip de la compañía Telcel. Entonces, dice activando tu iPhone y nos dice el temible error de tarjeta SIM no válida. Entonces, como nos dice tarjeta SIM no válida, este teléfono es candidato a una R-SIM. Entonces, voy a quitarle el chip de Telcel. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí nuestro chip de Telcel. Lo vamos a enfocar. Muy bien. Ok. Vamos a poner aquí nuestro chip de Telcel. Y lo que tenemos que hacer es poner nuestra nueva R-SIM. Ahora quiero que entiendan esto muy, muy importante, amigos. A veces soy muy repetitivo, pero es que me vuelven a preguntar lo mismo. Y por eso lo tengo que dejar en claro para la gente que es nueva y ve este video, para la gente que no sabe del tema. Sé que muchos de ustedes han seguido el canal y saben, pues tienen más conocimiento de lo que estoy hablando. Pero hay mucha gente que es la primera vez que está buscando esto en internet, que acaba de recibir un teléfono. Y es por eso que tengo que volver a repetir las indicaciones. Y muchos de ustedes me vuelven a preguntar lo mismo. Entonces, por eso yo lo tengo que volver a decir. Estas R-SIM, aunque parezcan la misma por fuera, aunque sean iguales, aunque sean del mismo color, aunque parezcan que son todas idénticas, no lo son. Lo importante de estas R-SIM es el chipset, o sea, el hardware, el chipset que viene aquí en medio. Y la otra es el software que incluye, el número de código que incluye. Entonces, son muchos factores que cambian, aunque parezcan que son idénticas, no lo son. Entonces, siempre hay que tener la versión más nueva de la R-SIM o hay que tener una versión que funcione. Porque eso va a ser la diferencia entre perder el tiempo y que desbloqueen su teléfono. Es eso. Es simplemente que esté con la mejor código, con el mejor software, con el mejor hardware, que tengan todo el complemento. Entonces, estas R-SIM, de nuevo, en pleno 2020, están en automático, amigos. Todas van a funcionar. Voy a estar subiendo videos. Voy a tratar de subir videos con otros modelos de teléfonos para que vean que está funcionando con todos los procesadores. Entonces, vamos a volver a poner, simplemente ponemos nuestra R-SIM y ponemos de nuevo nuestro chip Telcel. Entonces, como pueden ver, ahí está nuestro chip Telcel. Lo único que hicimos es poner nuestra R-SIM en la parte de abajo y vamos a activar este mismo teléfono de nuevo. Este, como saben, este teléfono es de la compañía Sprint, que son de las más complicadas para configurar. Entonces, volvemos en automático. Esta versión de esta R-SIM es de ahora, día 14 de marzo del 2020. Entonces, ahorita va a funcionar en automático. Esta R-SIM en especial la pueden pedir en la página de Facebook www.facebook.com diagonal iPhone Show 1. Ahorita lo vamos a checar, pero primero vamos a verificar que precisamente esta R-SIM está automática, que va a configurar sin problema alguno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresarla en nuestro teléfono. Lo único que tenemos que hacer es ponerla aquí en su bandeja. La ponemos con precauciones y esperamos a que la R-SIM haga su magia. Como podemos ver, ahí dice sin servicio, se fue a la pantalla de activaciones, dice activación necesaria, le damos OK. Como podemos ver aquí, ya tenemos señal de Telcel. Vamos a desbloquear el teléfono, déjame enfocar, OK. Desbloqueamos el teléfono y aquí nos vuelve a decirlo para que vean que está funcionando en pleno 2020. Es la actualización más nueva, 13.3.1 que salió este año. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, en este caso, amigos, darle continuar. No hay nada que configurar de la R-SIM, no tiene ningún problema con ningún modelo. Y como pueden ver, estamos tratando de activar un teléfono que es de la compañía Sprint, que es de las más complicadas. Y como podemos ver, ya tenemos señal de Telcel. Aquí ya está funcionando todo de maravilla. Ya pueden checar la versión de software, que es la más nueva. Si hay una actualización, lo pueden actualizar sin problema. Entonces, vamos a hacer una llamada de prueba. Vamos a marcar asterisco 264 para que vean que ya tiene cobertura y no tiene ningún problema. Listo, amigos, está funcionando bien. Es de la compañía Sprint. Checamos los datos. Vamos a checar los datos y podemos ver que ya tenemos la red 4G, sin necesidad de configurar nada. Estas R-SIM ya están disponibles. Ya las pueden encargar, ya las pueden pedir. Entonces, aquí vamos a sacar la R-SIM de nuevo para que vean que la R-SIM es la que está desbloqueando el teléfono. Vamos a sacar el chip y la R-SIM. Ahora vamos a poner el chip de Telcel de nuevo en este mismo teléfono para comprobar que la R-SIM es la que está haciendo la magia. Y el teléfono no ha sido ni cambiado ni desbloqueado. Entonces, vamos a ver que ya detectó nuestro chip de Telcel. Tratamos de activarlo sin la R-SIM y podemos ver que el teléfono sigue bloqueado con el operador Sprint. Entonces, dice ahí activando tu iPhone y podemos ver que nos da el error, el mensaje de tarjeta sin no válida. Entonces, ha sido fácil, amigos, van a ingresar su R-SIM. Lo más es cuestión de ponerla en la parte de abajo de nuestra bandeja de chip. La ponemos en la parte de abajo, ponemos nuestro chip y listo, amigos. Como pueden ver aquí, lo volvimos a ingresar. Esperamos a que la detecte. Dice sin servicio. Esperamos unos segundos. Y iPhone activado. Como pueden ver, ya hizo su magia y nos acaba de activar este iPhone que es de la compañía Sprint. Entonces, amigos, si ustedes quieren pedir estas R-SIM, lo pueden hacer muy fácilmente solamente ingresando a www.facebook.com-iPhone-So-1. Entonces, ingresan aquí a www.facebook.com-iPhone-So-1. Le dan enviar. Y como pueden ver, aquí tenemos la página oficial de iPhone-So-1. Le dan me gusta y mandan un mensaje. Aquí ya pueden pedir estas nuevas R-SIM. Como pueden ver, ahí estamos navegando en este teléfono que está bloqueado. Entonces, para pedir la R-SIM, aquí está el link. Es facebook.com-iPhone-So-1. Le damos ir. Y aquí podemos ver la página oficial de iPhone-So-1. Aquí la pueden pedir ustedes. Si están interesados en estas R-SIM, ya están disponibles para enviar inmediatamente. Entonces, amigos, tenemos ahí pedidos pendientes. Sé que tenemos algunos pendientes ahí. Ahorita los vamos a checar todos. Y a partir de... Estamos a sábado. A partir de el lunes vamos a hacer todos los envíos y los desbloqueados de iCloud. Como les digo, había estado fuera y no había podido checar todos los pedidos. Pero ya estamos disponibles. Ya tenemos todo esto disponible. Ya estamos funcionando. Ya tenemos soporte de vuelta. Hay miles de mensajes, amigos, en Facebook. Pero estoy seguro que se van a responder todos en este fin de semana. Entonces, para el lunes ya estaremos haciendo los primeros envíos de estas nuevas R-SIM. Como pueden ver, están funcionando de maravilla. En los desbloqueados de iCloud vamos a tomar las cartas en el asunto. Vamos a ponerle todas las pilas, todos los kilos al asador. Y vamos a sacar todo adelante. Entonces, amigos, quedamos pendientes, amigos. Para todos los que les interese este contenido, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Y quedamos pendientes, amigos. Hasta la próxima.